Una interesante agenda tuvo el festival de verano en un día que estuvo lleno de competencias deportivas y actividades lúdicas y culturales. Acá en el Parque Simón Bolívar se presentó la Fórmula Sena en la que participan 10 escuderías que ya han tenido reconocimiento internacional. Pues la verdad son cada seis meses que hemos tenido válidas y cada mes hemos estado haciendo desarrollos para mejorar el vehículo. Cada vez que hacemos una mejora y enviamos a una persona que lo corra, es mirar si esa mejora funcionó o no. El tecondo también tiene su competencia en este festival de verano. Los deportistas de Bogotá reciben aquí en el Coliseo del Salitre a sus colegas de las otras ligas del país. Yo considero que Colombia está bien parada a nivel mundial, a nivel panamericano, entonces creo que vamos a desempeñar un buen papel. Hay bastante a nivel, como todos los campeonatos ranqueables y pues siempre se trata de dar con toda, ¿no? Genial venir acá a tener más experiencia, aprender de los errores y seguir adelante. Competí ya que es segundo puesto en la madera de punza indido al masculino junior. Y para terminar esta información, resumen de todo lo que ha sido el festival de verano en esta jornada, hablemos de softball porque la selección Colombia Mayores estará jugando la final de este suramericano frente a Panamá. Bueno, sí, hay buen nivel, está la selección de Argentina, Panamá, Ecuador, se encuentra Bogotá como Colombia B y Aruba. Son países buenos y aquí es un suramericano, aquí no hay equipo malo, los equipos están buenos y gracias a Dios, la selección Colombia, vamos en Víctor, un buen equipo que se preparó muy bien y ya estamos en la final por eso. La actividad del festival seguirá durante este fin de semana con deportes como esgrima, tecondo, billar, fútbol femenino, en diferentes sitios de la capital de la república. Para Claros por Noticias, este fue un informe de Connie Mora Pedraza.